y también para proporcionar algunas recomendaciones que pueden ustedes implementar en el intercambio que van a tener con su mentor o mentora para sacar el máximo de oportunidad de este programa en el que se están sumando. Hablaremos un poco de las fechas relevantes y luego tendremos un espacio para sus dudas, comentarios, si ya tuvieron la primera reunión con su mentora o mentor. Y bueno, claramente está aquí el chat abierto. En caso de que tengan alguna duda o comentario a lo largo del taller, por favor la pueden ir compartiendo y así nosotros vamos preparando las respuestas para responderlas más adelante. Entonces ahora pasaré la palabra a Christian Mitchell, que es el director de la Cámara, para que nos cuente un poquito la línea de acción en la que se implanta este programa. Muchísimas gracias Emilia y bienvenidas a todas a este taller. Yo les voy a comentar muy brevemente sobre la Cámara. Creo que ya lo había hecho en la reunión pasada, entonces aquí en pantalla pueden ver los logos de las 50 empresas afiliadas a la Cámara. Y nos da mucho gusto que la mayoría de las empresas están participando en este programa, ya sea con mentoras o con mentis. En cuanto a los próximos eventos de la Cámara. El día de ayer comenzamos con el 75 aniversario de relaciones diplomáticas entre Suiza y México. Y hay una exposición de carteles suizos en el Museo de Cancillería, que está a partir de, desde hoy creo, hasta el 2 de enero, con todas las regulaciones de sana distancia. Y también hay una visita el próximo lunes, una visita virtual a través del Facebook de la Embajada de los carteles, por si prefieren verlos de forma virtual. El día de ayer también en el Facebook de la Embajada pueden encontrar los discursos de inauguración del embajador, de las personas de cancillería, y también entrevistas a varios y varias CEOs que realizamos de las empresas suizas de la Cámara. Si ustedes ven temas de comercio o aduanas, vamos a tener el Comité de Comercio Exterior el 20 de octubre, con el tema de las afectaciones aduanales por COVID, a las 9 de la mañana. El Subcomité Fiscal, con el Paquete Económico 2021, el 21 de octubre, a las 9. Y el Comité de Energía y Sustentabilidad se va a enfocar en temas de la reforma a la Ley de Aguas Naturales, el 27 de octubre, a las 9 de la mañana. En noviembre vamos a tener un evento sobre tecnologías de la salud, por si les interesa. Justo ahí creo que la fecha acaba de cambiar al 1 o 2 de diciembre, de hecho, por la disponibilidad de los participantes. Vamos a invitar a Hugo López-Gatell. Y el próximo año tenemos varios eventos que ya estamos comenzando a planear, sobre la marca suiza, el cuarto foro suizo de mujeres líderes, donde esperemos que nos acompañen todas ustedes, y un evento sobre temas de sustentabilidad. Si le pueden dar la siguiente slide. Un poco sobre la agenda de diversidad e igualdad de la Cámara. A finales del año pasado realizamos una adhesión a los principios de empoderamiento de la mujer con ONU Mujeres. Fue en el Colegio Suizo y ahí nueve empresas firmaron el compromiso para la igualdad de género dentro de sus empresas. Así que si ahí no ven el logo de sus empresas, podemos juntamente contactar a Recursos Humanos. El proceso es súper fácil, es gratuito. Se necesita una firma de compromiso del CEO o la CEO de la empresa. Y pues nuestro objetivo es lograr que la mayoría de las empresas afiliadas estén adheridas a los principios de empoderamiento de la mujer. Y eso es algo que pues también pueden impulsar ustedes a sus áreas de recursos humanos. Y hemos realizado ya dos foros suizos de mujeres líderes con Keynote Speakers. El primero se trató sobre mujeres CEOs. El segundo sobre mujeres en ciencia, tecnología e innovación. Y este tercer foro suizo pues va a ser en junio y va a estar muy interesante. Ya que probablemente traeremos alguna Keynote Speaker de Suiza porque es en el marco de estos, de este 75 aniversario de Relaciones Diplomáticas. Entonces creo que eso es un poco por mi parte. También vemos otros temas de diversidad más amplios, diversidad de personas con discapacidad, LGBT. Así que cualquier otro tema que les interese en el marco de la diversidad, nos pueden contactar. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Y bueno, justamente aquí es donde ya entramos al programa de mentorías de esta primera edición 2020. Que como comenta Cristian, se está implementando en el marco de todas estas acciones que estamos haciendo en favor de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Entonces en esta primera edición de nuestro programa de mentorías mujeres líderes, están participando 64 mentis, todas ustedes, que vienen pues de muchísimas empresas afiliadas a la Cámara. Tenemos 19 participando a Deco, Biofarma, Credit Suisse, Ferring, Firmenich, en fin. De prácticamente todos los sectores e industrias del sector económico. Y también están participando, que algunas de ustedes reconocerán como su mentor o mentora, nuestros aliados estratégicos de la Embajada de Suiza, Movimiento STEM, la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. Y también un perfil que hemos elegido por parte de nuestra Bolsa de Trabajo. Y bueno, todos nosotros estaremos participando en este programa con el objetivo de continuar impulsando intercambios de valor que posicionen a las mujeres en puestos de alto nivel. Y también impulsar el potencial de todas ustedes a lo largo de estos nueve meses. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Pues aquí también quisiéramos comentar por qué nos estamos enfocando en las mujeres, ¿no? En este programa. Bueno, pues realmente esto está muy relacionado con el concepto de techo de cristal, que ya hoy en día es muy conocido. Y que se refleja muy bien en estas cifras que ven en pantalla, que demuestran que la representatividad de las mujeres en puestos de alto nivel aún es muy baja. Y podemos ver que, por ejemplo, solamente 7.5% de las personas que integran los consejos directivos de las empresas son mujeres, lo cual es muy bajo. O también, por otra parte, que únicamente 14% de las empresas tienen a una mujer en el puesto directivo más alto. O sea, esto sería su CEO. Entonces, de esta forma, a través de este programa, pues buscamos liberar el potencial de las mujeres acelerando y acompañando el proceso de desarrollo profesional. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues si pasamos al siguiente slide, Nat, porfa. Lo vamos a hacer a través de un programa de mentoring, que esto es un proceso de desarrollo de personas, en el cual una persona de más experiencia, esto sería su mentor o mentora, enseña, aconseja, guía y ayuda a otra persona, que son ustedes, las mentis, en su desarrollo personal y profesional, invirtiendo en ello tiempo, energía y conocimiento. Entonces, si pasamos al siguiente slide, ahora lo que queremos hacer mucho énfasis en este taller que tenemos el día de hoy, es distinguir el rol crucial que recayan ustedes, mentis, de iniciativa. Para lograr tener los resultados más fructíferos de su experiencia en este programa. Y para ello, hacemos la diferencia de lo que es un programa de mentorías con otro tipo de programas de aprendizaje, como lo podría ser el coaching. Entonces, aquí vemos que en la mentoría realmente es la menti que está a cargo de su aprendizaje. En otro tipo de programas, como lo es el coaching, realmente es el coach o el maestro que dirige el aprendizaje. Cuando en la mentoría, este rol recae en la menti. En cuanto a la voluntad, bueno, en la mentoría es tanto el mentor como la menti que participan de forma voluntaria. Hay un interés de ambos lados, ya que se trata de un coaprendizaje. Pero en el coaching o en otro tipo de programas, pues no es necesariamente voluntario. En algunas cosas, en algunos casos, se puede dar de forma obligatoria. Por ejemplo, en el trabajo, que nos obliguen a seguir un cierto programa técnico de entrenamiento muy puntual. Y en la mentoría, sí hablamos de algo voluntario. Ambas partes tienen el interés de participar y de estar ahí. Ahora nos preguntaban en el chat que hay ciertas mentis aquí que no han logrado establecer contacto con su mentora. Por favor, nos pueden contactar, si es su caso, para que nosotros podamos ver directamente con la mentora y tener un seguimiento puntual con ella para ver qué ha sucedido. Y en caso de que haya habido un contratiempo, pues poder encontrar algún otro match para que puedan continuar en el programa. En cuanto a los roles, pues sí, como lo mencionamos, la mentis sí tiene un rol de escuchar, pero también tiene un rol de hacer sugerencias, de facilitar las conexiones, de traer contenido a las reuniones y de tener este rol realmente activo. Cuando en otro tipo de programas, como el coaching, realmente es el maestro o el coach que trae el contenido, sí tiene una retroalimentación, pero en este caso sería más el maestro de traer los objetivos o el contenido. En la mentoría es la mentis. En cuanto al foco, en las mentorías hablamos de un desarrollo más integral. Hacemos una reflexión realmente de cuáles serían sus objetivos, tanto en el lado personal como profesional, para alcanzar a largo plazo. Por ello, hablamos de una duración de largo plazo. En este caso, el programa dura nueve meses. Y finalmente, en cuanto a las relaciones, pues en la mentoría no puede ser un mentor y una mentis que pertenezcan a la misma cadena de mando, porque puede haber ciertos conflictos de interés. Por ejemplo, si la mentis o si ustedes quisieran ver cómo quizás cambiar de trabajo, buscar nuevas oportunidades, tratar de forma diferente algunas responsabilidades, podría haber algún conflicto de interés con su jefe. Entonces, también por esto pudimos tener la oportunidad de crear relaciones de diferentes industrias y por ello, pues su mentor o mentora no pertenece a su misma empresa. Y si pasamos a la siguiente, por favor, Nat, al siguiente slide. Y por ello, pues retomamos aquí una filmina que enseñamos en el evento de lanzamiento del programa, que hace mucho énfasis entonces en la importancia de su fuerza proactiva como mentis para lograr tener resultados exitosos de este programa. Establecer y mantener contacto, tener realmente iniciativas para fijar fechas para las reuniones, traer temas, preguntas y objetivos. Y por parte del mentor, en la siguiente, por favor, pues ustedes pueden esperar más bien un guía, una persona que escucha y que transmite sus conocimientos y habilidades a través de la experiencia que ya han acumulado. Y también proveer feedback para ustedes. Entonces, si pasamos a la siguiente, lo que queremos ver aquí con ustedes es cómo traer contenido a las reuniones, ¿cierto? Cómo fijar y establecer estas metas. Antes de ello, vamos... Bueno, no puedo hacer aquí la votación, pero bueno, no hay problema. Vamos a hablar un poco sobre el ciclo de las mentorías. La idea es que ustedes, previo a las reuniones y previo al acercamiento con su mentee, tengan un espacio de reflexión para fijar metas y propósitos que quieren lograr. Enseguida, tienen la segunda fase, que es encontrarse con su mentora o mentor para tener un intercambio en el cual esta persona les pueda ayudar a reflexionar cómo encontrar sus facultades que les permitan llegar a estas metas o propósitos. Y finalmente, es importante tener un espacio de retroalimentación. Es decir, un espacio en donde ustedes puedan intercambiar con el mentor o mentora si sí se están logrando estas metas y propósitos y si la estructura para llegar a ellos ha sido la correcta. Como recomendaciones, en la siguiente, por favor, para establecer metas, vamos a enviar ahora por el chat un documento que realizamos con el objetivo de apoyarlas en este proceso. Pueden utilizarlo de apoyo para establecer sus metas y objetivos. La idea es que tengan un espacio para reflexionar, para definir cuáles son sus prioridades que quieren tratar en este programa y luego, con el apoyo de su mentor o mentora, poder establecer los plazos para lograrlos y también desglosar de cada objetivo cuáles serían las tareas y las acciones para realizar día a día. Enseguida, además de este documento que en un momento estaremos enviando, si podemos regresar a la pasada, por favor. Ahí, sí, gracias. Para encontrar sus facultades, también la idea es encontrar las facultades mediante un intercambio con su mentor o mentora. Para esto pueden utilizar preguntas muy concretas para alimentar la discusión. Este documento también se los enviaremos aquí, bueno, lo vamos a enviar por correo también. Es una serie de preguntas que ustedes pueden usar para traer contenido a la reunión y poder alimentar la discusión. Y finalmente, la retroalimentación. Ahora sí, pasaremos a algunos lineamientos que nos va a comentar Natalia. Gracias, Emilia, y muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta primera sesión de retroalimentación del taller de mentorías. Y pues les queremos comentar algunos lineamientos importantes para la relación con su mentor. Primero que nada, como ustedes saben, al trabajar en empresas suizas y con suizos, la puntualidad es muy importante, por lo que les pedimos respetar el tiempo de su mentor, ya que tienen horarios laborales pues muy estrictos y agendas de ejecutivos muy ocupadas, como ustedes ya lo sabrán. Así que siempre establecer la vía de comunicación con anterioridad y pues respetar el tiempo de la sesión. Además, les pedimos tratar a sus mentores con formalidad y profesionalismo. Deseamos que esta relación sea tanto para el mentor como para el mentee de mucho profesionalismo, manteniendo un lenguaje formal, un comportamiento adecuado, incluso si el contacto es por WhatsApp. Y también les pedimos no compartir los contactos de sus mentores con terceros o buscarlos para temas comerciales sin el permiso de los mentores. Y reiteramos mantener estos lineamientos para que las relaciones, como comentaba Emilia, puedan ser a largo plazo y que su red de contactos pueda quedar expandida. y abierta. Ahora le paso la palabra a Cristian Míngel, que es el director general de la Cámara y también está participando como mentor en este programa. Muchas gracias, Natalia. Pues yo voy solo muy rápidamente a dar el ejemplo de la primera reunión que tuve con mi mentee. Si le podemos dar a la siguiente slide. Mi mentee es Lucía Watson, que trabaja en Credit Suisse. Y en la primera reunión pues sirvió para conocernos, la tuvimos de forma virtual y hablar un poco sobre nuestra trayectoria, tanto profesional como personal. Algo que también hicimos en esa primera reunión fue definir las fechas en las cuales nos vamos a reunir. Definimos que será el último jueves de cada mes por una hora y de forma virtual por ahora, hasta que sepamos qué va a pasar con el tema de COVID. Y aquí puse unos ejemplos de los temas que definimos a tratar. Entonces en octubre, la segunda reunión, vamos a ver los objetivos profesionales a 1, 5 y 10 años. Y como comentó Emilia y Natalia, definir objetivos también para esta mentoría que puedan ser medibles, alcanzables y cuantificables. En noviembre vamos a ver temas de análisis de impacto y de sustentabilidad. En enero temas globales, de idiomas, de relaciones interculturales. Y en febrero voy a poner en contacto a Lucía con una mujer CEO para que hablen también de temas, de otros temas. Y esto es algo que les recomendamos. Solicitar en alguna de las 8 o 9 reuniones que hagan un contacto con una tercera persona que puede ser algún tema que les interese, que su mentor o mentora no sea necesariamente experto. Y esto les va a ayudar a expandir su red de contactos también. Y bueno, nos falta definir para las sesiones de marzo, abril y mayo los temas que vamos a estar abordando. Y nos vamos a haber reunido un total de 8 veces. En la cámara recomendamos 9. Entonces vamos a ver si en diciembre o en algún mes nos reunimos dos veces para llegar a las 9 veces. Y también ya apartamos por calendario las fechas de todas estas reuniones, creo que hasta febrero, para ya tenerlas yo como mentor identificadas, que siempre los jueves a tal hora, creo que quedan las 4, vamos a tener las mentorías una vez al mes. Y eso sería todo de mi parte. Gracias, Cristian. Pues bueno, yo también estoy participando, pero del lado de las mentiras, así que me gustaría comentarles un poco mi experiencia, ya que ya tuve mi primera reunión con mi mentor, que es Georg Wiedenbach, director del Colegio Suizo, pero también ha sido CEO de Schindler y CFO de Swiss Re, por lo que tiene muchísima experiencia que aportar. No sé si ustedes sabrán, pero yo soy la subdirectora de operaciones y finanzas de la cámara, por lo que mis temas de interés son mejorar los procesos administrativos, financieros, etc. Así que en la primera reunión, como yo ya conocía previamente a mi mentor, lo primero que hice yo fue llevar preguntas para detonar el diálogo sobre temas que a mí me interesaban. Es decir, mi primera recomendación es que ustedes lleguen preparadas a su primera sesión, porque su mentor lo primero que les va a preguntar es qué les interesa, qué quieren tratar, y es una sesión de una hora donde ustedes tienen que estar proponiendo estos temas y preguntas. Yo me basé en las preguntas que les mandamos ahora por el chat, y dio mucho material para una sesión de una hora, para casi 20 minutos. Así que bueno, también hablamos un poco de los objetivos profesionales a mediano plazo, y les comento que derivado de esta primera sesión, pudimos implementar la primera mejora en la cámara, que nos permitió un ahorro mensual del 18% en procesos administrativos, y espero que ustedes también puedan tener este tipo de mejoras en sus áreas para que puedan tener un desarrollo profesional más activo. Finalmente, nosotros decidimos que nuestras reuniones se iban a hacer una vez por mes, y si se necesitaba algo antes, podemos tener un acercamiento vía correo o WhatsApp, siempre respetando esta línea profesional de contacto. Gracias. Muchas gracias, Nat y Cristian. Bueno, estos fueron algunos ejemplos para sentir un poco más concreto cómo se han desarrollado, o cómo se puede desarrollar su primera o segunda reunión con su mentora o mentor. Y bueno, recuerden apoyarse también en los documentos que les compartimos por el chat, y que también les estaremos enviando por correo para que puedan contar con ellos. Sobre algunas fechas relevantes, para que tengan un poco más de estructura de cómo se desarrollará el programa en los próximos meses, bueno, tuvimos el evento de lanzamiento el 30 de septiembre para iniciar el programa en octubre. El día de hoy es nuestro primer taller de Mentis, 16 de octubre. Tendremos en enero el primer webinar de liderazgo. A finales de diciembre les estaremos enviando de cualquier forma un correo con algunas recomendaciones adicionales e información. En enero tendremos un webinar de liderazgo, un segundo webinar de liderazgo alrededor del mes de marzo, y les recomendamos que para el mes de mayo ustedes empiecen a planear su última reunión de este programa de mentorías con su mentor o mentora para ir cerrando pues ya los últimos detalles, hablar sobre el cierre del programa, de sus metas, qué se logró, qué quedaría por hacer, ya que el mes de junio 2021 es el cierre del programa, el cual buscamos hacer en el marco del tercer foro de Mujeres Líderes. Y bueno, esperamos que ya la situación nos los permita ser presencial y que podamos contar con la participación de todas ustedes en este importante evento. También queremos comentarles en el siguiente slide que tenemos un grupo en LinkedIn que hemos creado, que se llama, ahorita lo vamos a ver en pantalla, se llama Programa, ahí está, Programa Mentorías de la Cámara Suiza Mujeres Líderes 2020-2021. Por favor, búsquenlo y si tienen LinkedIn, únanse para crear pues una red de contactos más estrecha. En este grupo también están participando las mentoras y mentores del programa. Entonces, la idea es que pues tengamos este grupo un poco más estrecho para mantener una relación. Y bueno, finalmente pasemos a nuestro último slide, me parece, en el cual les queremos recordar que el mail de mentorías arroba swisschamp.mx ya está deshabilitado. Esto es importante, por si tienen cualquier duda o seguimiento, nos los pueden hacer llegar a info arroba swisschamp.mx o bueno, para aquellos que ya tengan nuestros correos, también ambos son posibles. Y también pues abrir este espacio por si tienen dudas que quieran aclarar o quizás que hayan tenido ya su primera reunión y quieran compartir alguna buena práctica o alguna experiencia positiva o a mejorar que podamos intercambiar aquí. Entonces, adelante. Si tienen, pueden escribirlo en el chat o levantar la mano. Antes de comenzar con la sesión de preguntas y respuestas, Emilia, me gustaría mencionar algunos puntos importantes para las mentis. También les recomendamos en el mes de diciembre, ya acercándose a las fechas en que todas las oficinas salimos de vacaciones o tomamos unos días libres, pues hacer llegar un correo de Feliz Navidad o buenos deseos a sus mentoras porque es algo que están haciendo pro bono, ¿no? Y para no dejar ese espacio del mes de diciembre como en blanco y después retomar las actividades en enero. También les queríamos comentar que vamos a tener algunos descuentos especiales para el foro de mujeres líderes del próximo año, para las mentis que están participando este año. Así que se los haremos saber cuando tengamos los precios listos para que puedan hacer uso de ello. Y pues esperemos verlas ahí presencialmente si la situación lo permite. Muy bien. Así que ahora podemos pasar a las preguntas. ¿Podrían poner nuevamente la información del grupo de LinkedIn? Sí, lo podemos poner ahorita en pantalla para que anoten el nombre. Y eso si lo buscan en LinkedIn, ahí les va a aparecer como grupo. Le pueden dar en añadir y nosotros vamos a estar aceptándolas. Ya están la mayoría de las y los mentores que tienen LinkedIn en el grupo y ahí vamos a estar compartiendo ya sea los documentos o información de interés también sobre temas de liderazgo. Y los documentos, esto, como ya dijo Emilia, lo vamos a enviar también por correo, el de las preguntas y el de la definición de metas y objetivos. Si tienen más preguntas, las pueden hacer en el chat y las vamos respondiendo. O si quieren compartir también su experiencia de cómo les ha ido en la primera reunión o si tienen algún problema con el programa, también pueden levantar la manita y les damos la palabra. Hola, buenos días. Yo soy Brenda Carreño, trabajo en Roche. ¿Me escuchan? Sí, Brenda, adelante. Gracias, muy amable. Yo solo tengo una pregunta. Todo quedó muy claro para mí. Me gustaría saber cuánto tiempo es recomendable las sesiones con nuestra mentora. Claro, nosotros recomendamos una hora y ahí pueden también definir tal vez los primeros 10 minutos. Digo, como es virtual, también la dinámica es un poco diferente. Ya creo que todos estamos acostumbrados un poco a conocer gente de forma virtual. Entonces, los primeros 10 minutos, hablar de temas más personales y luego ya ir a la temática. Pero creo que una hora también al mes del tiempo de algún ejecutivo lo podemos aprovechar muchísimo. Ok, muy bien. Gracias. También, mientras llegan, si es que hay otras dudas, tenemos una encuesta que íbamos a lanzar y eso me tocaba a mí. Así que la voy a lanzar ahora. No sé si ya la pueden ver en sus pantallas. Sí, ya. Ya la vemos. Perfecto. Entonces, aquí si pueden contestar, es para nosotros ir viendo si ya se reunieron con sus mentores o si lo van a hacer después de esta reunión y si tienen contenidos. También podemos tal vez mandar ideas de las sesiones, las diferentes sesiones en temas de liderazgo para que ustedes ya lleguen con propuestas más definidas para las ocho o nueve reuniones. Voy a dejar la encuesta un minutito en lo que contestan y si hay más preguntas, pueden levantar la mano. Ah, veo que hay una mano levantada. ¿Levantada, Brenda? Ah, fue la pregunta que hice hace rato. Perfecto. Bajaré la mano por aquí. De nada. Igual si hay algunas buenas prácticas o experiencias positivas que hayan tenido en su primera reunión que quieran compartir o quizás cosas a mejorar que puedan ser útil para el grupo, con mucho gusto. También es un buen espacio para compartir y que las demás puedan saber pues algunas ideas de cómo han implementado estas reuniones. Bueno, en mi caso, yo decidí con mi mentora reunirnos después del taller para tener más, o sea, mejores ideas, ¿no? Para mí, de cómo ir preparada para mi primera reunión. Excelente. Muchas gracias, Brenda. Pues sí, esperemos que esto pueda darles herramientas para traer contenido a sus reuniones. Así es. También nos comenta Sandra que ella también lo hará después del taller. Esperemos que sea útil también para ti, Sandra. Si hay algún otro comentario. Verónica, si gustas hablar. Sí, bueno, pues yo creo que desde la presentación, como no pude contactar a mi mentora, bueno, que no se hicieron como los chat rooms privados, la verdad es que directamente me fui a LinkedIn a buscarla y ahí fue donde la contacté, le escribí un mensajito y ya nos intercambiamos los correos electrónicos para ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, yo desde la semana pasada pues ya tuve como mi primera sesión que realmente la agendamos pues para para conocernos, digamos, para ponernos cara a ambas y y bueno, pues sí, como comentas, pues platicar de nuestra experiencia profesional, le conté mi experiencia profesional y ella también y pues a partir de ahí justamente ella fue la que me pidió un poco cuáles eran mis expectativas del del programa y bueno, pues yo contándole esas expectativas ya fue que prácticamente la verdad es que ya empezamos a trabajar, o sea, empezamos como a definir ciertos objetivos y me dejó hacer algunas tareas de pues sí, de digamos que introspección profesional y personal y pues justo, ¿no? para la siguiente reunión poder como comentar estas cosas, entonces la verdad es que creo que sí hace mucho sentido con lo que ustedes nos están comentando de ser proactivos, de ser proactivas digamos como mentis, de también saber qué es lo que esperamos de ellos y para que sea como que una orientación mucho más fácil y bueno, yo, o sea, lo que les puedo comentar es que sí estoy como pues entusiasmada con con este proyecto porque aparte la mentora que tengo, bueno, pues es de la misma área que que yo y tenemos como ciertas cosas afines y eso también es como muy padre generar esa empatía y pues nada, eso es lo que quería como compartir. Gracias. Muchas gracias. Verónica, y voy a leer unas preguntas también que surgieron en el chat que si vamos a compartir las propuestas de los temas a tratar o de liderazgo y sí, se las estaremos enviando también en el correo. Nos comenta Itzel, ya tuve mi primera sesión y la experiencia fue muy enriquecedora. Liliana Campos que ya ha tenido dos sesiones con su mentor, súper bien, también ahí les queremos comentar si su mentor o mentora ofrece más tiempo pues aprovechenlo, mientras más reuniones del tiempo de los ejecutivos pues aprovechen lo máximo que se pueda. Nosotros recomendamos uno al mes mínimo pero si se puede más adelante y me ha compartido temas de liderazgo muy interesantes e información que consulto previo a las reuniones para comentarlas. Eso también súper bueno y depende un poco más de la mentora o el mentor. Veo que la o el mentor de Liliana es súper pues activa y está súper bien que envíe previo información. Valeria que aún no ha tenido suerte en contactar a su mentora, ahí cualquier cosa nos puedes poner en copia porque también hay pues el caso de algunas personas que estén o de vacaciones o con muchísimo trabajo pero si Valeria si vuelves a contactarla y no te ha respondido podemos asignarte a alguien más también. Ya tuve la primera reunión y fue más para presentarse. está muy bien y ahora en la siguiente reunión pueden establecer los objetivos de las sesiones y del programa en general. Estuvimos los temas que queríamos tocar y mi experiencia fue muy buena ya tuvimos el primer acercamiento y platicaremos a detalle de la mentoría como tal. Muy bien pues no sé si alguien más quiera compartir su experiencia tal vez se me hizo interesante de Liliana como que es la información que te comparte tu mentor que consultas previo a las a tus reuniones si nos puedes compartir eso. Hola buen día a todos ah pues sobre todo estamos enfocados en ver los temas de liderazgo me ha compartido como algunas personas que puedo ver videos en YouTube por ejemplo o artículos que puedo leer sobre liderazgo y lo que me ha pasado más es como las tendencias de liderazgo en estos últimos tiempos me compartió algunos cursos que podría tomar posteriormente y sobre esos videos sé sobre lo que hemos comentado y sí me está preguntando mucho como qué otras cosas estás interesada qué otras dudas tienes y pues o sea desde inteligencia emocional por ejemplo cómo la maneja en su puesto cómo maneja sus tiempos y sobre todo en liderazgo es donde estamos enfocados y la verdad es que cuando bueno no pudo estar él en la primera reunión que tuvimos porque creo que estaba de viaje pero me comentó que cuántas sesiones teníamos esperado tener le comenté que era una por mes me dijo ay se me hace muy poquito si te parece bien cada dos semanas y este podemos tener una sesión de una hora o de hora y media y pues dije para mí perfecto porque me está dando su tiempo que es lo más valioso entonces le dije que sí sin problema y ya nos hemos estado ya intercambiamos igual celulares entonces nos mandamos con mensajito ahí me manda los videos que puedo ir viendo y ya los comentamos en las sesiones la verdad es que sí ha sido muy enriquecedor y sobre todo siempre le agradezco el tiempo y la disponibilidad de que siempre cualquier duda que tengo está disponible y me comparte toda la información posible ha sido la verdad muy padre hasta ahorita súper muchísimas gracias por compartir eso perdón Liliana ¿quién es tu mentor? ahorita no te molestes es Carlos Portillo de Roche ah súper sí y ahí también si en el grupo de LinkedIn si hay información de la que te envíe Carlos que quieras compartir con todo el grupo tal vez algún video en YouTube que veas o con nosotros y también se las hacemos llegar a todas las participantes por mail así podemos pues también compartir o también en otro taller que haremos con ustedes ya que se hayan reunido unas tres cuatro veces más o menos a la mitad del programa vayan pensando en qué ha sido lo más útil que su mentor o mentora ha compartido con ustedes para que en este foro lo podamos compartir y también pues no sea aprovechado por todas las participantes y también como comentas es muy importante siempre agradecer por su tiempo todos los mentores lo están haciendo pues de forma pro bono y como dice Nat en Navidad un mensajito de Feliz Navidad o cualquier cosa siempre es muy bien apreciado aquí tenemos una pregunta de Yasmin y ella comenta ahora que ya tenemos más información sobre cómo trabajar en nuestras reuniones es bueno mandarle un correo de los temas que estoy interesada para la siguiente reunión y sí definitivamente porque creo que eso le da mucho más tiempo al mentor para prepararse y resolver de forma más eficiente y proactiva tus dudas y así se pueden llevar mucha un poco de tarea a casa pero están más preparadas para las sesiones y van cumpliendo con los objetivos de forma más eficaz y además ella agradecerá tu proactividad muy bien muchas gracias pues creo que todas las preguntas que nos brindaron y las experiencias que comentaron fueron muy enriquecedoras para todas y todos muchas gracias ya estamos llegando al final de la sesión y antes de concluir quisiéramos pedirles a todas las que puedan prender su cámara para hacer una foto de este primer taller virtual no sé si quitamos la presentación para que salgamos más muy bien aquí va una una dos y por acá una más excelente muchísimas gracias pues les agradecemos muchísimo su tiempo y su interés para participar en este programa y cualquier duda que necesiten estamos a la orden en el correo que presentamos infosuis arroba suischam.mx y daremos seguimiento pues por correo y en diciembre con nuevas recomendaciones muchas gracias y mucho éxito en este programa que tengan un excelente fin de semana muchas gracias muchas gracias buen fin gracias gracias Gracias.